¡Hola niños y niñas del Jardín Infantil Mundo Trecaue! Hoy día les traigo un nuevo videíto. Para esta actividad vamos a necesitar 4 hojas de bloc, un plumón, en este caso yo voy a usar piedrecitas decorativas. Pueden ser botones, pompones, bloques, lo que ustedes tengan en casa. ¡Vamos! ¡Comencemos! Con la ayuda de un adulto, deberán ir marcando las hojas de bloc con diferentes diseños. Lo primero que vamos a hacer es, con nuestro dedo trabajador, ir pasando por las líneas nuestro dedito. Esto debe ser varias veces. Luego, comenzaremos a colocar nuestro material sobre la línea. Siguiendo la línea. Nuevamente, con nuestro dedito trabajador, marcaremos y seguiremos por la línea. Luego, colocaremos sobre la línea nuestro material. Música Nuevamente, con su dedito trabajador, deberán ir marcando las líneas varias veces y colocar el material sobre las líneas. Música Aquí va el último diseño de líneas que ustedes pueden ir trabajando en casa. Recuerden, marcar con el dedito trabajador y después ir colocando los elementos que ustedes tienen en casa, sobre las líneas. Música Niños, me pillaron concentrada trabajando. Espero les haya gustado esta actividad. Recuerden, colocar me gusta y suscribirse a nuestro canal. Chao, nos vemos. Voy a seguir haciendo mi actividad. Música